En la página 22, no sé si está en la misma de ustedes, yo tengo el que originalmente se sacó, debe estar en la página 22, cuando nos habla de, al final, tenemos también la promesa de la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Ahí nos está hablando el hermano William sobre las profecías que se acercan, las profecías que se acercan. Ustedes lo tienen ahí en la misma página 22, las profecías que se acercan. En la, al final, donde dice que tenemos también la promesa de la venida del Mesías, esa es una de las profecías. La promesa es una promesa. Él muestra ahí el hermano William como una promesa, la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Para el cristianismo eso será la segunda venida de Cristo. Para el pueblo hebreo eso será la venida del Mesías. Es la venida de un hombre que aparecerá en este tiempo final. Es un hombre, está diciendo el hermano William que es un hombre que aparecerá en este tiempo final y el cual será introducido por Elías. Entonces, Elías es un ministerio de qué? Precursor. Ya nos lo dijo un mensaje claramente, que Elías es un ministerio precursor. Será introducido por Elías, porque Elías, el ministerio de Elías, será el que precursará para el pueblo hebreo la venida del Mesías. Aquí el ministerio de Elías tiene que, para el pueblo hebreo está hablando de precursar la venida del Mesías. Antes de llegar el Mesías, tendría entonces que este Elías hacer algún contacto con el pueblo hebreo, anunciarles el tiempo en que está, buscaría contactos con una parte, con la otra. Otras reuniones en Jerusalén, donde él juntaría a muchos judíos. Otras reuniones donde él convocó judíos también para que estuvieran en la América Latina. Y trajo representantes muy sobresalientes del pueblo de Israel, haciendo ese contacto con el pueblo de Israel, Elías, que será el precursor de la venida del Mesías. Esto es lo que está esperando Israel, el pueblo hebreo, que aparezca este hombre, o sea, este Elías prometido, precursando la venida del Mesías para Israel. Lo van leyendo en la página 23. Y para el cristianismo, el precursor de la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. El que precursa la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. Y fue el reverendo William Brangan, en el cual el Espíritu Santo operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Fue un ministerio precursor. Reflejó Dios en William Brangan, la venida de Cristo también. Entonces fue un ministerio precursor por cuarta ocasión. Y para el pueblo hebreo, el que precursará, está poniéndonos acá esto en el futuro, la segunda venida de Cristo, que es la venida del Mesías para el pueblo hebreo. ¿Quién será el que lo precursará? Será el quinto Elías. Y por consiguiente, aparecerá en este tiempo final. Y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Tendrá entonces ese precursor, siendo Elías, que hacer contacto con el pueblo hebreo, para que el pueblo hebreo sepa que esté pendiente. Porque ya el precursor que ellos estaban esperando, en el mismo libro de la religión de Israel, que está aquí, hermano, lo puso aquí, no sé en qué página está, pero está en... Él lo escribió también acá, el hermano Alfonso. Ese extracto donde el hermano William lee que los judíos, la religión... Ahí en ese libro, pues un libro antiguo que cargaba el hermano William, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Era un libro de esos... Grande, como de este tamaño, de largo. Sus páginas eran así. Entonces, ahí en ese libro de la religión hebrea, ellos decían que ellos estaban esperando que Elías viniera para precursarles al Mesías. De otra manera que cuando apareció una persona hablando ya y precursando al Mesías, ellos estaban pendientes. Ese tiene que ser Elías. Ve, ahí en ese libro, Él lo dice. Y entonces Él dice que por consiguiente aparecerá en este tiempo final y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Le anunciará la llegada de ese Mesías. Es decir, que lo que usted y yo estamos viendo, aunque se vea de una manera muy sencilla y muy simple, puede ser mucho más grande de lo que usted y yo estamos viendo. Me pareció muy extraordinario esa parte ahí que nos leyó el hermano Alfonso allí, que dice el hermano Julián también que se necesita un albañil ahí para pulir. Hablando ahí del evangelismo del tiempo final, que es para pulir las piedras y colocarla en la posición correcta que deben estar dentro del cuerpo místico de Cristo, pero es un ministerio de preparación. Bueno, hay tantos misterios en todo esto, pero tenemos que hacer, como decía nuestro hermano Reverendo José Manuel Pérez, que Dios mantenga nuestros ojos bien espirituales, bien abiertos, para que no se nos pasen por alto, como ya se pasó por alto. Allá, él decía en el tiempo de Noé, se le pasó por alto lo que estaba siendo hablado, lo que estaba siendo predicado por un profeta. Y entonces no se dieron cuenta, no supieron hasta que vino el juicio, vino el juicio, o sea, vino el diluvio. Se lo llevó a todos y ellos no, pasaron por alto. Todo lo que ese profeta estaba hablando, para ellos eran como tonterías, para ellos era un hombre que no estaba, no calificaba para ser ese profeta, era un campesino. Y entonces, pero era Dios. Y lo mismo dice que pasó por alto en el tiempo de Lot. Y aún los ángeles que fueron de investigación de juicio, ellos no lo vieron, quisieron hacerle daño. Los ángeles tuvieron que obrar y cegarlo. Hasta que vino el juicio, el fuego y los quemó a todos. Y así mismo en la venida del Señor para el pueblo de Israel, un pueblo que estaba pendiente de la venida del Mesías, estaban esperando al Mesías en su venida, estaban esperando a Elías que viniera primero y precursar a la venida del Mesías. Y les gusta que Elías vino. Y hicieron con él todo lo que quisieron porque no lo aceptaron, no lo recibieron, no entendieron que ese era Elías precursando la venida del Mesías. No lo vieron, no lo entendieron, pero era Elías. Y se les pasó por alto. Lo consideraron como un ignorante, un loco. Como dijeron allá en Tucson, cuando el hermano William predicó despertando a la realidad de lo que Dios está haciendo hoy, entonces dijo el que terminó, ellos le daban la oportunidad al pueblo que hicieron preguntas, pero aquí no hay preguntas que hacer. Aquí todos nos damos cuenta que este es como uno de esos locos del manicomio, dijo. Se le mete la idea que ellos son Napoleón, que soy esto, soy Napoleón. ¿Entendieron ustedes lo que quiso decir este hombre cuando nos habló? Claro que entendieron. Que él les quiso mostrar lo que estaba aconteciendo. Y ellos, ¿se dan cuenta? Ustedes son como esos locos del manicomio. Dicen, yo soy Napoleón. ¿Quién le saca a un loco de eso, esa idea? ¿De qué es Napoleón? Hay que dejarlo. Esto no va a llegar ni a la esquina. Hermano William, el mensaje de ustedes es que no va a llegar ni a la esquina, pero este va a llenar el mundo entero. Entonces, vean ustedes cómo son las cosas. Se les pasa por alto. Se les pasó por alto al pueblo de Israel. Se les pasa por alto a las personas que están esperando la venida del Señor. Y no se nos vaya a pasar por alto a nosotros. Porque hay una parte ahí donde él dice que hay las siete. ¿En qué parte, en qué mensaje fue que me dijiste que estaba en el mensaje de julio, la tercera etapa, ¿no? La tercera parte. El de julio, la página 43, me dijiste. De julio. ¿La segunda o la tercera parte? Bueno, fíjense de ustedes que eso es algo que nos puede pasar, porque hay siete etapas, dice él allí. Y si estaba, dice, está hablando del... No estaba hablando de las personas que se salieron de paso, ¿verdad? Dice que los que se salieron de paso, la página 43, miraban para atrás. ¿Para dónde? Este hermano William predicando la visión del tabernáculo. Dice que los que se salieron de paso, estaban mirando para atrás. ¿Para dónde? Para la edad que ya había pasado. Es la edad de la odisea. Ve la cita que nos está trayendo allí. El hermano José Benjamín Pérez. Dice que estaban subiendo, mirando para abajo. Es mirar para la odisea, ¿ve? Entonces, solamente Dios puede hacer un milagro para meternos en paso, para que caminemos como debemos caminar en la edad que nos corresponde y en la dispensación que nos corresponde. Dice que el hermano José Benjamín Pérez, ahora recuerden, eso fue en ese tiempo, en el 1976, dice que estaba predicando el hermano William este mensaje allá en pacto, ¿no? Él dice lo cual en esa fecha, 74-76, vemos que ahora en este tiempo es una repetición, es como si fuera un ciclo que se vuelve a repetir. Una repetición de ese laxo de tiempo en el cual ahí el hermano William estaba trayendo todas esas cosas al pueblo de Dios. y vuelve otra vez ese ciclo a verse en el tiempo final. Allí se estaban comenzando ese entrelace dispensacional en el cual estaba el llamado al pueblo a que no miraran hacia atrás. a que no miraran hacia dónde, hacia la edad de la odisea, sino que era ya un mensaje de subir, de subir a la edad de la piedra angular. Entonces, vean lo que nos dice aquí, está acá hablándonos el hermano Benjamín, y es el Espíritu de Dios hablándonos por él, conscientes de que dentro de la edad de la piedra angular hemos estado recorriendo esas siete etapas o edades que fueron representadas en las siete etapas o edades de la iglesia gentil. Y hemos recorrido esas siete etapas dentro de la misma edad de la piedra angular. En algún momento, ¿verdad? Alfonso, y quizás me lo puede verificar el hermano José Osorio, dijo el hermano William en una parte, que hemos entrado a la séptima etapa de la edad de la piedra angular. ¿No recuerdan ustedes? En los bautismos. Cuando justamente se empezaron los bautismos, porque yo recuerdo que él me pidió para que bautizara ahí la iglesia de Puerto Rico. Y él dijo que la próxima, dijo, no sabemos cuándo esta etapa termine, esta de los bautismos. Él dijo, yo no sabemos cuándo, pero la próxima es la octava, que es entrar a eternidad. Ahí lo dijo. Búsquenlo ustedes en el saludo a los bautismos, que fue el que dio origen a los bautismos, ahí en Puerto Rico. Él lo dijo allí. ¿Ve? Entonces dijo que ya estamos entrando, ¿ve? En la séptima etapa, y no sabemos cuándo termine. Hemos recorrido esas siete etapas dentro de la misma edad de la piedra angular. que son esos siete truenos consecutivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo que allí el hermano Branca, en el libro de los sellos, en el mensaje del séptimo sello, lo relata. Ya luego lo pueden buscar y leerlo. Y donde se recorren esas siete etapas consecutivas con un mismo mensajero, ¿no? Y se está llamando al pueblo a no mirar hacia atrás a esas edades pasadas que transcurrieron tanto de las edades de la iglesia de algunos de los mensajeros como también las que están dentro de la edad de la piedra angular. No mirar hacia esas edades que ya pasaron porque cuando el hermano Branca allí está relatando esa parte en donde él estuvo, en esa visión, donde él vio esa visión de la novia, él no estaba aquí. O sea que ahí ya estaba en la sexta dimensión y desde allá estaba mirando lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo. Entonces, hay siete etapas en la novia, en la edad de la piedra angular y si nosotros nos descuidamos nos podemos quedar en alguna etapa como se quedaron mucho en la edad de la odisea en las etapas de la iglesia. Entonces, gente, pueden estar, podemos estar, si nos descuidamos, nos darnos cuenta que hemos entrado a una etapa de eternidad. Y esto, bueno, Dios nos ayudará a entender eso. Pero ahí ustedes lo pueden estudiar después en esos libros de esos estudios de nuestro hermano José Benjamín Pérez y yo creo de todo corazón que tenemos que pedir revelación de Dios también, así como decía, como nos los puso el hermano Alfonso aquí en este estudio al principio, que el hermano Blanca nos lo dice que sin la revelación divina no importa que usted se ponga a estudiar y a comparar versículo con versículo hasta que no viene esa revelación divina, usted no va a entender un misterio, se quedaría ese misterio ahí oculto para usted porque con el intelecto dicen no lo va a poder ver claramente. Puede entenderlo en la forma humana, pero espiritualmente como es el misterio, Dios nos ayude a entender esto que estamos leyendo del hermano William donde él nos está hablando de ese ministerio de Elías como precursor y nos está mostrando tantas veces cuatro, en cuatro mensajes tú pusiste, ¿no? Pero hay muchos más. Él puso cuatro donde nos muestra eso, ustedes lo, se llevan el libro, lo buscan, lo subrayan, pero hay muchos mensajes más donde él nos está mostrando este misterio de Elías precursando esta cosa tan grande que el Señor ha prometido. El séptimo sello, hermano, es un misterio. Yo creo que el mensaje que nos va a predicar el hermano José Benjamín Pérez de mañana va a ser una de esas explosiones del séptimo sello. Así que estemos orando por esa actividad de mañana pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, que nos abra nuestro corazón para entender todo lo que él nos está dando. Él me decía, me llamó y me dijo, oye, Miguel, tú has estado poniendo a la gente en expectativa sobre esa actividad de mañana. Y me llamó y me dijo, tú has estado hablando y has estado poniendo a la gente en expectativa y creo que no eres tú, creo que es el Señor que está haciendo esto. así que él me llamó y me dijo, creo que no eres tú, creo que tú estás pensando en otra cosa, en otra cosa, pero no en lo que realmente está Dios preparando para el día de mañana. Bueno, entonces esa actividad comienza temprano ahí en Puerto Rico, pero ya cuando llegue la hora de acá, aquí vamos a comenzar tal vez con un mensaje del hermano William para darle tiempo a que él termine y nos mande el mensaje, que él me diga ya, ya me diga este muchacho que está el mensaje allí, pues entonces ya empezaremos escuchando algunas conferencias o algo así de algunos expositores mientras que llega ese momento cuando me diga ya está el mensaje ese es el que vamos a oír. Él me dice, yo creo que no eres tú, creo que es el Señor que ha estado poniendo, estás pensando en otra cosa, le dije sí, posiblemente estaba pensando en otra cosa, pero no es así, es la explosión que va a traer el Señor con su palabra. Amén. Amén.